Llega la fiesta del fútbol, el sur del mundo con una sola pasión por el honor y la gloria Uniendo los corazones en una canción Todos vienen a consagrarse, todos llegan para triunfar Cada uno juntos equipo con la fuerza para jugar Con el corazón abierto, todos llegan a este lugar Es América que despierta, prepara tu grito que va a comenzar Pero en América, siempre en América, la copa América